Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, iniciamos como siempre nuestro programa de todos los domingos. Y hoy tenemos un programa especial porque estamos aquí con jóvenes para conversar sobre una de las dificultades muy ampliamente también difundida en nuestra sociedad y lo llamamos así, problemas con las drogas. Así lo llamamos, es del grupo que vienen de los narcóticos anónimos. Estos jóvenes que quieren compartir con nosotros una experiencia, ayudarnos sobre todo, ya que ellos son jóvenes que han pasado por esta experiencia, que pasan por experiencias similares y que nos quieren ayudar y quieren ayudar a otros jóvenes también. O cualquier otra persona que está en esta situación y que quiera hacer un camino. Ellos nos van a explicar mucho mejor esta experiencia. Entonces, así iniciamos hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Padre. Muy bien. Gracias por venir entonces, por responder a este llamado de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y ahora quisiéramos ya comenzar así directamente para que nuestra audiencia pueda conocer un poco de qué se trata, qué es esto de los narcóticos anónimos. No sé quién quiere comenzar. Gracias, Padre. Antes que nada, gracias por la oportunidad en nombre de Narcóticos Anónimos de compartir el mensaje con su audiencia y con usted. Bueno, Narcóticos Anónimos es una confraternidad de hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave, como usted acaba de mencionar. Somos adictos en recuperación que nos reunimos con regularidad para ayudarnos a mantenernos limpios. Narcóticos Anónimos es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Es un programa libre, gratuito, confidencial y absolutamente anónimo, como su nombre lo dice. Quisiera contarle un poquitito de historia de Narcóticos Anónimos. NA, las siglas, como lo llamamos, nace alrededor de los años 50. Se desprende del programa de Alcohólicos Anónimos en Los Ángeles. Cuando un grupo de adictos que participaban de los reuniones de Alcohólicos Anónimos comenzaron a notar que lograron una mayor identificación entre sí. De ahí que el programa de Alcohólicos Anónimos fue adaptado a lo que es hoy el programa de Narcóticos Anónimos. No fue hasta los años 80, en el 83, con la publicación del texto básico, que el crecimiento de Narcóticos Anónimos fue exponencial. Hasta llegar a ser hoy una confraternidad auténticamente mundial, multilingüe, multicultural, estamos en más de 170 países, hay traducciones en más de 70 idiomas de nuestra literatura, se hacen reuniones en esa cantidad de idiomas también. Vale decir que Narcóticos Anónimos, así como estamos en muchos países y somos auténticamente multiculturales, entre nosotros hay personas de todas las edades, de todas las religiones o la falta de religión, de hombres, mujeres, cualquier identidad sexual. No hacemos distinción alguna ante ninguno de estos ítems. Lo único que Narcóticos Anónimos quiere es saber qué problema tenemos y cómo podemos hacer para ayudarnos mutuamente. Creemos que ese es el valor terapéutico de los grupos de Narcóticos Anónimos. Un adicto que ayuda a otro. Y ese valor terapéutico no tiene igual. Y decime un poquitito ya en Paraguay, porque esto me estás hablando a nivel mundial. ¿En Paraguay cómo entra? ¿Cuál es la primera relación? A ver, Narcóticos Anónimos, gracias por la pregunta. Narcóticos Anónimos en Paraguay está hace 18 años. 18 años. Somos una región, más tarde voy a explicar un poquitito la estructura de servicio de Narcóticos Anónimos, que es relativamente joven. Estamos hace 18 años, pero en estos últimos 5 o 6 años, la Compraternidad de Paraguay ha experimentado también un crecimiento exponencial, como fue allá por los años 50 alrededor del mundo. Pasamos de ser 2 o 3 grupos a ser hoy 14 grupos en toda la región Paraguay. Y bueno, se están abriendo ahora mismo otros grupos en la ciudad de Villeta, Limpio. Y creo que en sí, también en Fernando de la Mora se está abriendo un grupo. O sea que hay necesidad, digamos. Hay necesidad y hay una respuesta. Hay adictos en recuperación de Narcóticos Anónimos con ganas de compartir el milagro de la recuperación. Claro. Bueno, vamos a presentar un poco también aquí a los otros. Después vamos a seguir conversando sobre este tema. Un poco tu experiencia con este grupo de los Narcóticos Anónimos. ¿Cómo comienza? Sí, claro. Básicamente, los grupos de Narcóticos Anónimos son reuniones en las que se juntan dos o más adictos. Esto para poder llegar a un mensaje de esperanza, fe y de ayuda mutua. Al escuchar las experiencias de los demás, uno va fortaleciéndose día a día. El programa se basa en 24 horas. 24 horas de mantenerse limpio, de no darle la primera. ¿Cómo se logra esto? Totalmente relativo al grupo. En el grupo uno va, escucha la experiencia de los demás y va fortaleciéndose, va fortaleciéndose. Y pidiendo siempre la ayuda cuando uno no puede solo. Por eso el valor del grupo entonces, ¿verdad? O sea, el hecho de que ayuda. Y van los jóvenes, o sea, el que va, ¿en qué situación se va? ¿Porque ya no puede más o porque todavía tiene ese sentido de querer prevenir? Claro. En mi experiencia personal, yo fui porque ya no podía más. Ya había perdido la esperanza. La esperanza de vivir. Porque la adicción te lleva a eso, te lleva al aislamiento, al estar alejado de la familia, de la sociedad y de cualquier otro tipo de responsabilidad que uno pueda tener, ¿verdad? Estás totalmente enfocado en el consumo, en el consumo de drogas, ¿verdad? A mí me sirvió mucho ir y darme cuenta que no soy el único. De no estar solo. Y que hay personas que están buscando su recuperación, que era lo que yo buscaba. Pero que solo no podía porque estaba sin esperanzas, con un estado de ánimo ya esperando la muerte. Esperando la muerte porque a eso lleva la enfermedad, la adicción, a la cárcel o a un hospital. Y en el último caso, la muerte, que es el final de todo, ¿verdad? Y en un grupo uno se va y encuentra esa familia tan anhelada porque yo quería parar, pero no podía. No podía. Busqué todas las formas posibles, ayuda en la medicina, en la psiquiatría, en la religión. No pude. No pude. En cambio ahí me fui y encontré una hermandad, una confraternidad. ¿Qué me dio eso que necesitaba, verdad? Ese apoyo. Claro. Y el darme cuenta de que sí se puede. Claro. Que al final, ese es el mensaje. Que sí se puede. Se puede. Se puede dejar de consumir drogas y, por ende, vivir una mejor vida. Y cómo ustedes me explicarían, por ejemplo, no sé si querés o ya nuestro compañero, de la experiencia, porque yo una vez hablo con los jóvenes y ellos me dicen, no, dicen, yo ahora nomás, dicen, pero después ya va a llegar y voy a salir. Esta experiencia, por ejemplo, es lo que escuchás también y todo eso. ¿Qué tal, padre? Muy bien. Y nada, esta es una enfermedad progresiva, crónica, progresiva, inmortal, ¿verdad? Obviamente, yo hablo de mi experiencia. Yo tuve 20 años de consumo, 20 años de consumo, de los 18 hasta los 38 años. Y fue creciendo. Al comienzo uno piensa que tiene el control. Pero llega un momento que uno se encuentra en las garras de la enfermedad. Y así fue como me funcionó a mí el grupo. Yo llegué a una reunión y me sentí identificado. Yo ya estaba harto de estar harto, ya estuve aislado muchísimo tiempo. Yo ya no podía mirarle a la cara a nadie. Entonces, en esa reunión yo recibí ese cariño, ese amor. Ellos me dijeron que, como un recién llegado, me dijeron que era la persona más importante. Y me recibieron con un aplauso. Y me dijeron que era el acto de amor más grande que hice por mí. Hasta ahora me acuerdo y me emociono. Claro, claro. Y así me funcionó. Y me sentí identificado. Todos los miembros compartieron un testimonio para mí. Me dedicaron su testimonio. Nada. Y como acepté mi enfermedad, que fue el primer paso, creo que yo una vez hablé cuando tenía, me acuerdo, que 27 días limpios yo vine a hablar con usted en un programa. Y hoy, gracias a mi poder superior bondadoso, comparto 6 meses a 23 días limpios. Claro. Gracias al grupo. O sea que te sirvió. Te sirvió. O sea, toda esa fraternidad, lo del grupo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conversando entonces aquí con estos jóvenes que nos hablan de una experiencia de vida en este problema, que en nuestro país también es bastante grande, los problemas con las drogas. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La estrella es un sol. La estrella es la luz. Es calor que da vida. Es energía que transforma. La Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, tiene una estrella. La que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella, que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del Maestro, la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Es alegría y realización. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, descubrí tu estrella. Apagamos la primera velita de Ñandellarañeé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandellarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 505036. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandellarañe. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu En estas vacaciones de julio la Fundación Ñan de Yarañeé Te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján Les invitamos a participar juntos como familia Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires El Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén Como familia démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento de la ser Y un momento también de oración y de encuentro con el Señor Les invitamos a todos y les esperamos Comuníquense como siempre a nuestro número telefónico 0981 50 50 36 Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y hoy estamos tocando un tema bastante grande también y difundido en nuestro país Entre los jóvenes, en nuestras familias, situaciones por las que pasamos El problema con las drogas Estos jóvenes nos hablan de una experiencia yo diría hermosa En el sentido de hacer un camino, el esfuerzo también a través de una confraternidad La que ellos tienen y a través de este grupo justamente hacen su camino para poder recuperarse Y esto es lo hermoso, el valor, el esfuerzo para poder estar limpios, como ellos dicen Y ahora queremos saber un poquitito de cómo funciona Entonces si nos pueden explicar cómo se realiza en el grupo y todo el trayecto y el camino Gracias Padre ¿Cómo funciona? Como decíamos hace rato Esto funciona por el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro en primera instancia ¿No? Creemos que los grupos son las herramientas más poderosas Para compartir esa identificación y esas experiencias Y esa fortaleza y esperanza para mantenernos limpios un día más Además de eso hay un montón de herramientas que el programa de 12 pasos de los Narcóticos Anónimos Ofrecen para ayudar a ese objetivo ¿No? Vale decir los 12 pasos por sí mismos El trabajo de los 12 pasos ¿Qué son los 12 pasos? Son como una guía de trabajo, una guía de vida Para recuperarnos de la adicción ¿Cómo se trabajan esos 12 pasos? Se trabajan con un compañero A que nosotros elegimos confiar ese trabajo de pasos Al que llamamos dentro de la confraternidad padrino Un padrino es un compañero quizás con un poco más de experiencia O quizás o no con un poco más de tiempo limpio ¿No? Tiempo limpio decimos al tiempo abstinente de cualquier tipo de droga Incluida el alcohol Y bueno, trabajamos los pasos Trabajamos nuestra vida Otra herramienta fundamental para mí Y creo que para todos Es la de mantenernos en comunicación Hoy en día a través del celular, del teléfono Nos mantenemos en contacto Para ayudarnos en esas 24 horas que mencionaba el compañero A mantenernos limpios La enfermedad de la adicción es una enfermedad incurable Por lo tanto, también requiere un tratamiento continuo ¿No? Por así decirlo Y bueno, los 12 pasos son ese tratamiento continuo La asistencia regular a grupos El desarrollo de una concepción y fe en un poder superior El compartir con un padrino El compartir con un padrino Hacer servicio dentro y fuera de la confraternidad Esas son las herramientas que el programa nos ofrece Y compartimos para mantenernos limpios De hecho, nuestro texto básico menciona las cuatro patas de la recuperación Recuperación como Dios, persona, sociedad y servicio Esas son las cuatro patas, los cuatro pilares de la recuperación Los cuatro pilares, los cuatro vértices de la base de una pirámide Cuya cúspide es la libertad Claro Qué interesante Sí, decime un poquitito Cómo esto justamente de las cuatro En los jóvenes se nota ¿Se ve peor ese servicio? ¿Se ve verdaderamente? ¿Se trabaja sobre eso? Exactamente Porque, o sea Yo les hablo nomás también Disculpen Que diga desde ahí Pero algunas veces pues los jóvenes vienen Y se les propone Pero después parece que les cuesta Y por eso que quiero saber Cómo les funciona la confraternidad Exactamente Nosotros La única forma de conservar lo que tenemos Es compartiendo A través de nuestra experiencia en los grupos ¿Verdad? Si siempre el recién llegado es la persona más importante Obviamente nosotros le brindamos Así como yo hablé hace un rato De cómo le recibimos Y el único requisito para ser miembro de ENA Es el deseo de dejar de consumir Si el adicto no tiene ese deseo Por más de que se le pegue Se le maltrate Se le traiga esposado No va a parar de consumir Tiene que tener ese deseo Sincero Honesto Funciona también con tres principios espirituales Que son básicos para nosotros Que son la honestidad La receptividad Y la buena voluntad Si yo me voy al grupo A caletonear O mentir No me va a servir Claro Yo tengo que ser honesto Tengo que ser receptivo Y tengo que tener buena voluntad Tengo que ser obediente Tengo que seguir sugerencias Porque esto funciona por atracción Yo me voy Y veo que un compa comparte Que ya tiene dos años limpio ¿Cómo hizo? Yo quiero llegar a hacer eso ¿Entendés? Y humildemente Pido sugerencias O sea que llega a entrar Entonces a convencerse ¿Verdad? Porque ese es uno de los problemas Que yo suelo recibir ¿Verdad? Porque los primeros que me vienen Son quienes Los papás Exactamente Que vienen a hablar De su hijo De su hija Que está en esa situación Pero claro ¿Cómo yo hago también Para convencer? ¿Quién es el padre? Y o no sé quién ¿Verdad? O alguien Le convence al hijo Pero eso que estás diciendo Me parece que es lo básico Exactamente Y así funciona El único requisito Como reitero Es el deseo De dejar de consumir Y ahí se produce la magia Porque este es un programa Que requiere una rendición Para nosotros Rendirnos es accionar Una vez que yo me rindo Es cuando yo acepto Mi enfermedad El alcance que tiene Y puedo seguir los pasos Claro Puedo seguir Puedo seguir mi proceso Resignación para nosotros Es estar en el pozo Y quedarnos ahí en el pozo Claro O sea Preferir Nosotros necesitamos acción Este es un Es un esfuerzo Nuestra recuperación Requiere acción Claro Continuo Continuo Bueno Y con respecto a los grupos ¿Qué tal a vos te sirvió Los grupos? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué tal? ¿Cómo funcionan? Sí, claro A mí me funcionó La asistencia regular A los grupos Se recomienda Al comenzar 90 días 90 reuniones Para ir comprendiendo ¿Verdad? Ya que Nuestra vida está ¿Qué significa 90 días? ¿Todos los días? Todos los días ¿En serio? Todos los días Hay una reunión abierta En diferentes puntos De la ciudad Del país también Sí En donde uno asiste Para recargar ¿Verdad? Recargar esa energía Para afrontar Las próximas 24 horas Que son Cómo funciona el programa ¿Verdad? En Al comenzar Es difícil asimilar todo Ya que Venía Yo venía De un mundo Marginalizado En donde Mi andar era diferente En cambio La asistencia regular A los grupos Me fue mostrando El cómo Como decía el compañero La experiencia De los demás Compartiendo su tiempo Limpio En 14 años 6 meses 60 días Y yo que no podía Parar un día Claro Yo no podía Parar un día Ah Se puede Se puede Y de a poco Los compañeros Los miembros Van animando a uno Van animando a uno Como dijo también El compañero Nombró Cuando llegamos Nos dicen que somos Las personas más importantes Pero eso no No solo el primer día Los compañeros Siguen apoyando Siguen apoyando Ven el dolor No es fácil Es un esfuerzo tremendo Esto de Eso te quería preguntar Me estás diciendo 90 días ¿Cómo son los primeros? Una semana por ejemplo ¿Qué tal? ¿Cómo? Después 15 días 20 Porque si uno está Todos los días en eso Porque ya cayó En esa situación En particular Ya como le decía No paraba yo un día Para mí un día Dejar de consumir Era un milagro Porque eso es lo que Un milagro Que un adito Va en contra De su naturaleza Un adito Lo normal es consumir Que un día pare Es un milagro Y los compañeros Te animan Ahí el programa Te da una serie De herramientas Como el compañero También mencionó El teléfono Llamar Llamar antes de consumir Y a mí me funcionó así Yo los primeros días Lloraba Lloraba Mira que estoy aquí Estoy agarrando Y los compañeros Te dan esa fuerza Te dan esa fuerza Mira Te hablan de cualquier cosa Te hacen centrar Tu Tu cabeza Tu atención En otra cosa Y pasa Pasa Esas ganas De consumir Pasan Y ahí Uno va dando al grupo Y comparte Y no consumió Y automáticamente Esa energía va subiendo De a poco Esa desesperanza Que uno ya tenía Va convirtiéndose En esperanza Ese miedo Que uno tenía Se va convirtiendo En fe Y así Cuando más pasa Los días Uno va afianzándose Más claro Que de repente Hay recaídas emocionales De repente Uno quiere olvidarse De donde vino Cuando ya Todas las cosas Se mejoran Uno quiere olvidarse De donde vino Y uno vuelve a recaer Y quiere confiar En sí mismo Ya de nuevo Exactamente Y se olvida Que solo no pudo Yo solo no pude Claro En cambio Con la ayuda De los compañeros Estoy pudiendo Comparto también Cinco meses Y dieciséis días limpios Y eso Se lo debo Totalmente al grupo Los compañeros Que siempre están ahí Apoyándome Cuando estoy mal Me comparten ¿Qué te pasa? Y me comparten Su fortaleza Su esperanza Y su experiencia Que ellos también Pasaron lo mismo Y que no es el fin Claro Que hay que seguir Que no hay que darse por vencido Que hay que Tener valor Mucho valor Y hacer el esfuerzo Por sobre todo Y eso también Cuando uno Digamos Ya comienza a quedar limpio Como ustedes le llaman Por ejemplo Tenés tu profesión Tu trabajo Y entonces ¿Cómo hacen Esa partecita? ¿O hay algunos Que dejanlo totalmente Y ya ni en eso están? En mi experiencia También particular Yo tuve que dejar De hacer todo Tuve que aislarme Totalmente De mi actividad Del trabajo Del trabajo Ya sea de estudios Porque al comenzar Es terrible 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 como La obsesión Nos lleva A consumir De nuevo Esa compulsión Por culpa De esas ideas Obsesivas Están ahí siempre Latentes O sea que No es recomendable Volver a las actividades En mi caso Yo tuve que dejar Muchas cosas Los 90 días 90 reuniones Me sirvieron Para afianzarme Para volver A afrontar la vida Tal cual es Ya Bueno Muy bien Seguimos entonces Después enseguida Después nuestro corte Agradecemos siempre A nuestros Auspiciantes Que podemos estar Hasta todas las familias Llegando Y sobre todo Hasta los jóvenes En este programa Tan interesante Lo nuestro Es entonces Problemas con las drogas En el día de hoy Volvemos enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Apagamos la primera velita De Ñan de Yarañe El 6 de junio Desde las 20 horas Estaremos en el Real San Vicente Agradeciendo a Dios En primer lugar Con la Santa Misa Con la Eucaristía A las 21 horas Estaremos compartiendo La cena De la familia Ñan de Yarañe Y posteriormente Como siempre En esta convivencia Tendremos también Muchos premios Y sorpresas Para todos ustedes Más informes Llamen Al 0981 505036 Apagamos así Esta primera velita Y le damos gracias Por el primer año De Ñan de Yarañe Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Fundación Ñan de Yarañe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñan de Yarañe Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias Del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez A.G.S. Artes gráficas Solano SRL La Fundación Ñan de Yarañe Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 horas A participar Del Santo Rosario Animado por Ñan de Yara Siguata Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos invitados Recemos por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por nuestros enfermos Les esperamos a todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego la imposición Del aceite de Santa Rita de Casia Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transformá tus sueños En hechos UPAP Hacemos Y seguimos Con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Hoy con un programa Muy especial Estamos hablando De los problemas Con las drogas Estos jóvenes Que comparten con nosotros Lo que ellos están haciendo Caminando En este esfuerzo Que ya han salido La droga Pero siempre Es un camino Que se debe Seguir realizando Todos los días Como ellos nos dicen Ahora yo quisiera Continuar compartiendo Con ustedes Y ¿Cómo entra Esto del poder Superior Como ustedes lo dicen Dentro de la confraternidad? ¿Qué tal padre? Bueno Lo del poder superior Es Está el poder superior Maligno Que es nuestra adicción Porque nosotros Somos impotentes Ante la adicción Compulsión Compulsión Y la parte espiritual La carencia De espiritualidad Entonces Al abordar Todos esos Ítems Que mencioné Uno se da cuenta De que Todo eso Vamos a necesitar De un poder superior Que nos Restituya El sano juicio Porque tenemos Todo desproporcionado Nosotros no podemos Medir las consecuencias De nuestros actos En la vida Tal cual es Porque ya Todo tenemos Dañado De tanto consumo Entonces Ese poder superior Vendría a ser El segundo paso Llegar a creer Que un poder superior A nosotros mismos Pueda devolvernos El sano juicio Y la literatura Es tan libre Que te sugiere Que hagas Como si Como si Si no crees Hace como si creyeras Ah ya O sea Comenzar con eso Comenzar con eso Y entrando O sea para darte cuenta Después al final Llegar al objetivo Exactamente Y eso Yo apliqué A todos los aspectos De mi vida Porque estando limpio Yo Que casi toda La mayor parte De mi vida Vivía anestesiado Vivía anestesiado Vivía anestesiando Mis emociones A mi me cuesta mucho Ser tolerante Manejar mi ira Entonces Ahora de repente Me encuentro En la situación De hacer como si Le tolero Claro Y termino tolerando Claro Son herramientas O sea que Cuando hablamos Del poder superior No estamos hablando De la religión De por sí Solamente Lanzarse a Dios Y Dios que haga Lo que yo tengo que hacer Exactamente Sino que en ese Poder superior Que actúa en vos Y da la fuerza Saberá para salir Y tengo que decirlo Poder superior Bondadoso No puedo quedarme Con poder superior Nomás Tengo que nombrarlo Como bondadoso Porque la palabra Tiene poder Entonces yo tengo que decir Poder superior Bondadoso Poder por la boca Dice lo que uno quiere Se suele decir Bueno Y continuamos un poco Y esto ¿Y qué es lo que Se puede esperar Verdad Uno que viene ¿Qué encuentra? Claro En uno A ir al grupo Sí Se va y encuentra Primeramente Esperanza Volver a creer Volver a tener Esas ganas De poder parar Mediante la experiencia De los demás Claro Uno va y encuentra Amor Una de las frases Que siempre se dice Te vamos a querer Hasta que vos Aprendas a quererte Ah mira vos O sea que estás Haciendo tu parte Claro Y uno se va estirando Ya al Al estar en el grupo Uno se va estirando Los compañeros Con quien se identifica Claro Y uno se acerca Le pregunta ¿Qué puede hacer En diferentes casos? ¿Qué va Que va pasando En día a día ¿Verdad? Y así funciona Así funciona esto Valiéndose De la fortaleza También de los demás De las experiencias De los demás Y de ese amor Incondicional Que da la confraternidad Que se siente Que se siente Una energía Eso es lo más importante Entonces que ustedes Encuentran verdaderamente En la confraternidad El acompañamiento El acompañamiento El ya no estar solo El ya no estar solo Sí Bueno Y sobre servicios ¿Qué podemos decir Un poquitito De toda esta Hermosa confraternidad Agra de ayuda? El servicio padre Como decíamos hace rato Es uno de los pilares De la recuperación personal Pero también el servicio Dentro de la confraternidad De narcóticos anónimos Ayuda a mantener La estructura A mantener las puertas abiertas ¿No? Creemos que el servicio Más importante En narcóticos anónimos Es mantener La puerta abierta A un grupo Para que pueda llegar El siguiente adicto Que todavía sufre También Narcóticos anónimos Tienen servicios Para con la comunidad ¿No? Fuera de sus puertas Que son por ejemplo Esta línea de ayuda Que menciona En el banner Que tiene usted detrás Hay un compañero Detrás de esa línea De información Las 24 horas Pendiente de recibir Llamados Ah, reciben llamados Pendiente de recibir Llamados De pedidos de ayuda De información Por eso vamos a Poner bien aquí En la pantalla ¿Verdad? En la televisión Para que La gente llame Pregunte También La página web Hay un compañero De la confraternidad Un adicto en recuperación Que se encarga Del diseño De mantener Hay otro que se encarga De pagar el dominio Que se yo No entiendo mucho de eso Sí, sí, sí El dominio Pero bueno La gente Hay compañeros Que sí entienden Y hacen ese servicio Para la confraternidad En su totalidad ¿No? Y para como le digo El adicto Que está por llegar Todos los servicios Todo lo que Narcóticos Anónimos Hace Es para llevar El mensaje Al adicto Que todavía sufre Esa es la misión De Narcóticos Anónimos Y la visión Es que ningún adicto Deba morir A causa de los horrores De la enfermedad Servicios Dentro de Narcóticos Anónimos Hay un montón ¿No? Hay toda una estructura De servicio Cuya base Son los grupos Cada grupo Tiene su estructura De servicio Un coordinador De la reunión Un representante De ese grupo Para con otra Estructura de servicio Un secretario Un tesorero El que se encarga De preparar el café El que se encarga De acomodar la sala El que hace Los cuadros El que organiza El fútbol Son todos servidores ¿Qué aportan? Eso depende un poco También de cada grupo Donde se encuentran Más o menos Su organización Se organizan De acuerdo a las necesidades Cada grupo de Narcóticos Anónimos Es autónomo Ahora bien Para Formar parte De la confraternidad De Narcóticos Anónimos Hay ciertas tradiciones 12 tradiciones De Narcóticos Anónimos Que bueno Tratamos de Respetar Cuidar Y vivir En nuestra manera De compartir Entre nosotros Y para con la comunidad Pero si Cada grupo Goza de su autonomía Su propia estructura De servicio Y aún así Los grupos Se unen Para formar Otras estructuras De servicio Por así decirlo Superiores Que se encargan De hacer Por ejemplo La línea de ayuda La página web El servicio De información Al público Visitar un colegio Esto mismo Que estamos haciendo Ahora Compartiendo Con usted La información Para que Para que el grupo Se ocupe De su propósito primordial Mantener las puertas Abiertas Y pasar El mensaje Al adicto Que todavía Sufre Ese es el objetivo Final Además De las organizaciones Entre los grupos En áreas O la región Paraguay Por ejemplo Las regiones También se unen Y forman Y forman Lo que son Los servicios Mundiales De narcóticos Anónimos La junta Mundial Los comités De traducción Y entonces Al final Tienen un equipo De nuevo A nivel Paraguay Sí Y reciben Informaciones De lo regional Mundial Y los foros Sonales Y tienen foros También Hay Por ejemplo Por darle un ejemplo Toda la literatura De narcóticos Anónimos Es escrita Por adictos Y para adictos Alrededor del mundo Hay un comité De servicio En la junta De servicio Mundial Que se encarga De recopilar Toda esa información Cartas El texto básico Que le mencioné Que se publicó Por primera vez En 1983 Imagínese Cómo fue En aquella época Juntar información De todos los adictos Alrededor del mundo Claro 83 Ahora ya estamos Exactamente A máquina de escribir A mano Hay imágenes De eso Biblioratos Y biblioratos Apilados En habitaciones Que un grupo De personas Adictos En recuperación Se encargaron De recopilar Ordenar Y hasta crear El texto básico Que hoy Y me emociona Al decirlo Que hoy leemos Hoy compartimos Las reuniones Y a mí personalmente Este texto básico Me salvó la vida Yo recibí el mensaje A través de este libro Estando en un centro De internación Porque un compañero De Narcóstico Anónimo Que yo no sé quién fue Dejó ese libro ahí Y el mensaje Me llevó De esa manera Porque alguien En 1983 Se encargó De hacer este libro Claro Y dejarlo ahí Y bueno Como son los caminos De Dios Bueno Entonces así Estamos compartiendo Con estos jóvenes Hoy nuestro programa Especial programa Este De los problemas Con las drogas Sobre todo En nuestras familias En nuestro país Y en todo el mundo Es lo que nos azota También Volvemos entonces Enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Apagamos la primera velita De Ñan de Yarañe El 6 de junio Desde las 20 horas Estaremos En el Real San Vicente Agradeciendo a Dios En primer lugar Con la Santa Misa Con la Eucaristía A las 21 horas Estaremos compartiendo La cena De la familia Ñan de Yarañe Y posteriormente Como siempre En esta convivencia Tendremos también Muchos premios Y sorpresas Para todos ustedes Más informes Llamen Al 0981 505036 Apagamos así Esta primera velita Y le damos gracias Por el primer año De Ñan de Yarañe Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos En estas vacaciones De julio La fundación Ñan de Yarañe Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar Juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démonos Esta posibilidad De compartir Juntos Un momento De la ser Y un momento También De oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos A todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro número Telefónico 0981 5050 36 Seguimos con Nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en familia En este programa Especial del día De hoy Hablando sobre Los problemas Con las drogas Y queremos Continuar Conociendo Algo más Y después Tener ya En este cierre De nuestro programa Los mensajes Que lleguen A nuestras familias Principalmente Y que lleguen También a los jóvenes Para ponerse también En este camino Es posible Hasta ahora Es lo que ellos Nos están diciendo Y con el ejemplo También Y con este esfuerzo Bueno Quisiéramos saber Algo más La relación Con otras Con fraternidades Con otros grupos Que tienen también Relación con Estos problemas Gracias Bueno Como mencionábamos Anteriormente El programa De narcóticos Anónimos Se desprende Del programa De alcohólicos Anónimos A quienes estamos Muy agradecidos Si bien Hoy en día Somos Con fraternidades Cada una Con su identidad Propia Sus miembros Son programas Muy similares Así como Alcohólicos Anónimos Narcóticos Anónimos Hay programas También para Los familiares Como Naranón Y Alanón Que son Programas De 12 pasos Dirigidas A la recuperación De los Familiares También celebran Sus reuniones Cerradas El crecimiento De narcóticos Anónimos Históricamente No hubiera sido Posible Sin la Colaboración Y cooperación Tanto con Otras Con fraternidades De 12 pasos Como las que Mencionábamos Como con Otras entidades O otras Otras partes De la sociedad Como Instituciones Religiosas El gobierno Fundaciones Todos A lo largo De los años Narcóticos Anónimos Ha colaborado Con estas Organizaciones Y estas organizaciones Con narcóticos Anónimos Por darle un ejemplo Concreto La mayoría De las reuniones De narcóticos Anónimos Si bien No es un programa Religioso Generalmente Se realizan En localidades De alguna Parroquia De una u otra Religión Indistintamente Es una manera En la que Nos abren Las puertas Para poder celebrar Nuestra reunión Tener un espacio Seguro Donde nosotros Pagamos un alquiler Y cuidamos También El ambiente De recuperación Respetando Por supuesto Las reglas De cada lugar Se celebran Reuniones De narcóticos Anónimos Dentro de cárceles Estamos regresando Un servicio De hospitales De instituciones Uno de los comités De la estructura De servicio Que mencionaba Anteriormente En el penal De menores De Itagua Otro en el penal De buen pastor Tenemos planeado Entrar En los penales De emboscada De Itacumbú Hacer reuniones Celebrar reuniones Con personas Que crean Tener problemas Con drogas Dentro de esas Instituciones También trabajamos Muy estrechamente Con profesionales De la salud Por ejemplo El Centro Nacional De Control De Adicciones Nos ha abierto Siempre sus puertas Y estamos muy agradecidos Con ellos De que nos permitan Compartir el mensaje De narcóticos Anónimos Con los pacientes Que ellos tienen Internados Nosotros Nuestro objetivo Es simplemente Compartir el mensaje De que un adicto Cualquier adicto Puede dejar De consumir drogas Perder el deseo De hacerlo Y encontrar Una nueva forma De vivir Todos nuestros esfuerzos Y la colaboración Que tengamos Con cualquier otra entidad Apunta a ese Objetivo primordial Claro Vale decir Que históricamente Acá en Paraguay Hay una persona En particular A la que gran parte De la confraternidad De narcóticos Anónimos Está muy agradecido Muy agradecido Que es la hermanita Regina Hermana Regina La hermana Regina En su momento Facilitó el ingreso Del programa De 12 pasos En su momento De alcohólicos Anónimos Y también De narcóticos Anónimos Y otras confraternidades De 12 pasos Obesos Anónimos Neuróticos Anónimos Al Paraguay Estamos eternamente Agradecidos A ella Y hasta ahora Seguimos Trabajando En colaboración Con ella Y siempre respondiendo A sus llamados Y ella A los nuestros Así como ella Muchas personas Alrededor del mundo Han colaborado Con Narcóticos Anónimos Y estamos muy Agradecidos Muy bien Bueno ¿Algún mensaje? Escuchemos un poco Para los jóvenes Para las familias O a quien quieras Sí Antes que nada También Un gran agradecimiento A la hermana Regina Por haber hecho posible Narcóticos Anónimos En Paraguay A través de Narcóticos Anónimos Yo pude Perder el deseo De dejar de consumir Claro Pude Volver a recuperar Mi vida En muchos aspectos Ya sean físico Emocional Y las relaciones Ya sean familiares Y recuperando ¿Verdad? Y el mensaje que tengo Es que sí se puede Uno puede volver a vivir Sin consumir drogas Uno puede perder el deseo Y volver a vivir la vida Tal cual se presenta Y una vida sin drogas Es mucho mejor El peor día De consumo No lo El peor día De mi vida En estado Sobrio No lo comparo Con el mejor día de consumo Claro Se puede Se puede vivir sin drogas Bueno Y tu mensaje También Gracias Y nada Le invito a los jóvenes Que se sientan Identificados Con esta enfermedad Y decirles que Solamente tienen dos caminos O Seguir Lo mejor que pueda Hasta el amargo final Que son cárceles Hospitales o la muerte O encontrar Una nueva forma de vida Que es lo que a mí Me ofreció Narcóticos Anónimos Y nada La línea de ayuda De Narcóticos Anónimos Es 0981-288-008 Tiene una línea WhatsApp Las 24 horas Hay un compañero Dispuesto a atender Y a dirigirle Al grupo más cercano Con respecto a esto Ustedes siempre Suelen entrar En esta parte De comunicación O sea Con la gente A través de la radio La televisión Se habla mucho Se invita Falta más Por decirlo así Sí, siempre falta más Siempre falta más Repartir información Por así decirlo Llegar Siempre al adicto Que todavía sufre Es nuestra Visión de servicio Como le comentaba Pero sí Este comité Al que nosotros Representamos De información pública Se encarga justamente De eso De responder A los pedidos De la comunidad Acerca de De llevar información De Narcóticos De esta opción De tratamiento A la comunidad Una preguntita Entonces Aquí lo de ustedes Sería más Responder ya A necesidades De personas Que vienen A pedir Auxilio Digamos O también Es como decir El sentido preventivo O sea De salir Antes que Por decir así Narcóticos anónimos En sí No hacen ni prevención Ni tratamiento Nosotros no somos Profesionales Creemos que La enfermedad De la adicción Es de autodiagnóstico Para nosotros Según nuestro programa No tenemos opinión Sobre cuestiones ajenas A nuestras vidas Sobre cuestiones Médicas Legales Narcóticos No tienen opinión Ni a favor Ni en contra Del uso de medicación De legalizaciones O no Ninguna polémica Pública Lo único Que queremos saber Es que problema Tiene ese Que cruza nuestra puerta Y como podemos Ayudarnos mutuamente El único requisito Como decía el compañero Es el deseo De dejar de consumir Eso nos da La libertad De recibir En nuestras reuniones A cualquier persona Y nuestro espíritu De servicio Nos da la libertad Y el compromiso De llevar el mensaje Al adicto Que todavía sufre Una de las herramientas Es la que usted Nos permite utilizar Ahora Claro Por eso Justamente por eso Le he preguntado Pero hay que dar a conocer Les felicito Les agradezco Que vengan al programa Hayan respondido También a nuestro llamado Porque es un poco La necesidad De nuestra sociedad Tantos jóvenes Tantas familias Que algunas veces Sufren por estas situaciones Y como siempre Nosotros Concluimos nuestro programa Con un versículo De la palabra del Señor En esta ocasión Tomamos de La carta Que escribe San Pablo Dirigiéndose justamente A su comunidad Cristiana Y él dice De esta forma Primera Corintios Estamos en el capítulo 6 El versículo 12 Todo dice Me está permitido Pero no todo Es conveniente Todo me está permitido Pero no me dejaré Dominar por nada Los alimentos Son para el estómago Y el estómago Para los alimentos Y Dios Al final Destruirá a ambos Bueno Es una reflexión Que después continúa Pablo Como instándonos Ayudándonos Y nos llama la atención Verdad Que todo es permitido Ciertamente Pero Este autodominio Este camino Que nos proponían Justamente Los 12 pasos Cosas muy importantes Que uno tiene que Saber ir entrando Verdad Para poder también Realizarse como persona La felicidad Que al final de cuentas Todos buscamos Ser felices Realizarnos plenamente Y al mismo tiempo Recordemos Que tenemos Una gran responsabilidad Con las personas Con quienes están A nuestro alrededor Nuestra familia Nuestros hermanos Nuestros papás En fin Con quienes compartimos Todo lo que hemos Recibido De Dios Así nos despedimos En este día En este domingo De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Una vez más Muchas gracias Gracias por la presencia Y así hemos compartido Este programa Problemas con las drogas Y hasta el próximo domingo Y ahora les imparto La bendición del Señor Que el Señor Descienda Sobre todos ustedes Sobre todos los jóvenes Sobre todas nuestras familias El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y buen domingo Para todos Hasta la próxima Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El Hijo